Hola a todos mis amigos de YouTube, soy nuevamente TF Coyote F1 y les vuelvo a mostrar otro video review acerca de mis automóviles de colección y bueno, ahora el que están viendo en pantalla es un Formula 1 clásico y es otro más de la colección leyenda de la Formula 1 y es el último ya, este vendría siendo el número 16 y es la última réplica de esta colección y se trata del McLaren M7C año 1969 de el piloto Bruce McLaren y bueno, pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno, aquí está este hermoso Formula 1 clásico y cabe mencionar que Bruce McLaren fue el fundador de la escudería McLaren recordemos, él fue de nacionalidad neozelandés fue un empresario un mecánico y piloto además recordemos que falleció en el año 70 en un accidente automovilístico y bueno, aquí lo pueden ver, como pueden ver es de color naranja color en el que originalmente fueron los vehículos de McLaren en la Fórmula 1 entre sus detalles podemos ver podemos ver que ahí dice, a ver si la cámara lo capta ahí McLaren Cars y ahí hay el nombre de Bruce McLaren del mismísimo Bruce McLaren un número 4 ahí otro número 4 otro número 4 y aquí otro número 4 ahí pueden ver el motor, la barra antivuelco estos mismos detalles del otro lado ahí pueden ver este pequeño detalle que a ver si la cámara lo capta que no tengo ni idea de qué será pero es como una bandera a cuadros ahí dice GULF que es el carburante que usa ahí pueden ver los arnés el asiento y también el volante podemos ver que las ruedas los neumáticos son de pista mojada son de lluvia ahí tiene una toma de aire en esta parte recordemos que también este además este fue en el año 69 fue el primer año en el que un vehículo de Fórmula 1 usó alerones porque podemos ver que tiene alerones delanteros y traseros muy muy bueno este auto rueda sin ningún problema perfectamente y ahora vamos a hacer un comparativo y aquí pueden ver claramente que son son exactamente del mismo tamaño solo bueno casi el mismo tamaño no exactamente el mismo tamaño pero sí son algo corto este es el McLaren de Lauda del 84 y este es el uno de los originales bueno recomendarlo pues simplemente si alguien quiere comprarlo puede comprarlo yo se lo recomiendo a todos los los fans de la Fórmula 1 y además pueden comprarlo no solo en los kioscos también en mercadolibre.com donde también está disponible y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que sigan esas recomendaciones soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más que estén todos bien chao nos vemos chau